Este jueves llegará a los cines de Argentina, una de las películas más atractivas, puedo adelantarles, de este primer cuatrimestre del 2013, se llama Una aventura extraordinaria, y no es ni más ni menos que lo que dice el título. Comienza así, cuando ese señor de camisa blanca le empieza a contar a un escritor su historia de vida. Historia de vida que tiene que ver con él viviendo en la India, con 16 años, con su familia, padre, madre, sus hermanos, y ellos eran dueños de un zoológico. Un zoológico que entra en la quiebra y el padre decide vender todos los animales en Canadá, era donde le pagaban mejor. Así que se sube en un barco y, para que hubiera película, hay una gran tormenta al barco naufraga, y este chico con 16 años se encuentra perdido en el medio del océano, en una barcaza, y además con un compañero ideal, ideal si hubiera una jaula, un tigre de bengala, sí, el felino más grande del mundo, y a partir de ahí habrá que ver primero cómo sobrevive a los embates de la naturaleza y a los embates del animal con garras. Bueno, una película dirigida por Ang Lee, y no es un detalle menor, el mismo director de Sensatez y Sentimientos, o del Tigre y el Dragón, película inolvidable y maravillosa. En este caso, el chico va a tener que hacer todo lo posible por no ser comido, manteniéndose vivo, y la película lo logra durante dos horas, con mucha sensibilidad, con momentos de humor, y con un montón de cosas que no te voy a contar porque se perdería la magia. Eso sí, como hay momentos más que difíciles, o por lo menos que te asustan, aún siendo adulto, más de una vez, por ejemplo, ahora. Y en esta imagen que va a venir ahora, que no te imagines que hubo un tigre junto a un chico de carne y hueso, todo eso está hecho por computadora, sí, no quería pincharte el globo, pero es así. La película es apta para 13 años porque, como te decía, tiene momentos bravos para los chicos, pero si te animás, son dos horas de una aventura única que llegará a los jueves a los cines de Argentina y se llama Una Aventura Extraordinaria.